¿Qué pasa si hago así? A ver si interrumpe. ¿Qué pasa si hago así? 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 Gracias. 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 Mira qué sorpresas traigo. No sé quiénes estáis por ahí que aún no viste ni el chat, eh. Presó, 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 presó. ¿Qué tal? Sorpresa. Estamos por aquí, ahora. Quítale, quítale el volumen ahí. No pasa nada, estamos en presó. Lo ha quitado, señor. Por eso lo tenemos que llamar. Ahora estamos en confianza. Voy por Bantú. Lo pones de aquel lado. ¿De acá? De aquel lado. Ah, sí, sí. No tengo ahora aquí sitio para todo. Sí, porque voy a llevar de la arena. Claro. Te voy a por tu banquito. Ah, mira. Hola, chuchero. Hola, Kimi. Os he traído a un chico nuevo por la oficina. Un chico muy especial. Ya. Estamos en el presó. Estamos acabando de preparar las cosas porque vamos un cómodo. ¿Qué cuándo no vamos? He invocado, he pedido un deseo, pero no se va a confeder. He pedido que Tesla, resucit y no salve de los cables. Nadie entiende cómo puede ser que los cables de las cosas enreden tanto. Yo, a ver, hace muchos años que ya no uso cascos con cables. Pero era imposible, eh. Yo todo lo mismo. Bueno, tú lo que no quieres es los ratones con cable. No, no. Exacto. Y la luz se hizo. Va. Había batería, mía. No sabíamos si ver. A ver si duran. Lo puse un ratillo. A ver qué tal. A ver si aguanta. Es que no está acostumbrado, Manu, a esto. No, man. Claro. Hoy fue culpa mía. Si se apaga las luces, podéis rastrear. Ay. Vale. Pues vamos a hacer esto directo. Pero, no. Ratón y teclado con cable. Es importante. Pues yo no. Yo. Bueno, pero yo no juego. Entonces, claro. No es para jugar. Es que me frustra mucho. Con el trabajo tenemos así. Todo es más cómodo para trabajar. Es cosa como eso. Pero que le dé una acción y a veces no te la detecta bien. Dicen aquí qué rara tabaña. Tierra la ventana, anda. Uy. Que si no. Os va a entrar alguien. Seguro que alguien se pone a escuchar música tope y sale ahí. Esto es todo falta de costumbre. Ya. Mañana. Esto es pañado. Luego Manu va a participar cuando haya que bajar la cámara y dirá. Esto no es Twitch. Esto no se puede hacer en Twitch. Que odio Max. Bueno. Te recuerdo que estamos en un directo familiar. ¿Eh? Qué tremendo contratiempo. ¿Qué? El que había la frase en peor. Ah, vale. Puedes mover la cámara. Es un tremendo contratiempo. Es un tremendo contratiempo. Es un tremendo contratiempo. No es Twitch. No es Twitch porque esto no es. Bueno y cuando mueva. No tenemos el micro enchufado. Ay caramba. Esa fue cosa tuya. A ver si. A ver si. A ver si. Tienes el wifi puesto. Eh. Si pero da igual. Déjalo. Ahora ya lo dejas. Y lo que hacemos. Saca el router. Esto irá. Vale. Vale. No te preocupes. Eso está controlado. Ya está descontrolado. Perfecto. Saca el router. Hola. Yo soy igual. Caesas 2601. Hola Antía. ¿Qué tal? Empezamos ya. Es que. Como estamos así. Hola Junco. Como estamos así en el. Estamos depresados. Porque claro. Con Manu. No está acostumbrado a esto. Y. Y nos hemos perdido un poco. Por el camino. Nos hemos perdido un poco. Y yo no tengo nada preparado tampoco. Pero bueno. Algo haremos. Sorteos y estas cosas. Buah. Que no sabemos dónde están las cosas para los sorteos. Manu. Buah. Buah. ¿Qué cosas son siquiera? Eh. Para hacer el. ¿Viste alguna vez como hacemos los. Los. Los matel royal. Tú no sabes ni de qué va. No. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Vale vale. Digo. No sé si lo haremos así o haremos. No tengo nada. Depende como vayamos de tiempo. Lo dejo aquí. Quietos todos. Atención aquí y saluda por ahí. ¿Quién me saluda? Sin presión eh. No te sientas presionado. Una tal. Sirolaya nos saluda. ¡Miva! Nos he perdido en el primer día eh. ¡Joder! Creo que ha llegado. Sí, sí. Has llegado a tiempo. Bueno. Te has perdido. Olaya. Te has perdido el momento. El momento estrés de. No tenemos nada. Dios mío. Todo mal. Todo mal. El micro. Saca el router. ¿Cómo tienes el wifi? No lo hacemos con wifi manual. Claro. Pero ya está. Yo creo que ya está. No habrá roturrojo. Sí, sí habrá. No sé si habrá roturrojo pero no. ¡Roturrojo! 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 Y los que van cayendo. ¡Pah! Le tachamos con roturrojo. Los papeles. Ahora es lo que dice. Los tengo visto. Los tengo visto. Ya. Me voy controlando. Ay. Bueno, bueno. Pues nada. Vamos a... Ya. Yo creo que podemos acabar aquí el pre-show. Bueno, no. No vamos a acabar aquí el pre-show porque el que no tiene nada preparado tampoco soy yo. Que tengo que ver cuáles... Seguimos en pre-show. Seguimos en pre-show. Que voy a buscar cuál es el juego más vendido de la semana pasada. Que tengo... Me ha dado cuenta que tengo los móviles aquí tirados. Vale. Es que voy a buscar los datos que os mola saber. Como en plan. ¿Cuál fue el juego más vendido de la semana pasada? Y... ¿Qué más? Y los fabeos. Los fabeos de Twitter que puedan... Que puedan encajarse aquí a nuestro directo familiar de juegos de mesa. Vale. Resumen. ¿Cuál fue el juego más vendido de la semana pasada? No tengo ni idea de cuál fue. ¿La semana pasada? El juego de mesa más vendido de la semana pasada. Uff. Es que claro. Como el... No puede ser. Ah, no. Lo tengo. Espera. Voy a filtrar por la semana pasada. Desde hace... Última semana será. Ahí está. Última semana. A actualizar. A ver cuál será. Que yo no me lo vi. No puede ser. Ya lo dije antes. Pero ahora lo digo otra vez. No puede ser. Bueno. Está todo plagado de TSG. Claro. Como es habitual. Sí. Pero no me esperaba esto. No me esperaba esto. No me esperaba esto. En serio. Y de segundo voy a... Y de tercero. Vale. Estás en choc. Estoy en choc. Estoy en miauchoc. En miauchoc. En miauchoc. A ver dónde estamos. La semana pasada. Hace tres días. Vale. De año en droga. Esto nada. Vale. Ya estoy. Venga. Un pikachuqui. Esto me gustó mucho. Es que el día que tengamos el setup bien preparado y podamos lanzar en plan. Bueno. Vamos a ver este vídeo juntos. ¿Sabes? Esto lo Faben. Le di a Fab en Twitter. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver el intro para YouTube. Yo no sé cómo creerá esto. ¿Tú crees que podremos subir esto a YouTube? ¿A YouTube? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué no? No sé. A ver cómo nos sale. ¿Tú cómo eres nuevo aquí? Ah. A ver qué pasa. Es verdad. Tú cuando eras el operador de cámara. Le ponemos beta. Vale. Espera. En el nombre. Bienvenidos al nuevo directo de OnlyCats. OnlyCats. www.only-cats.com Para juego. Este es un directo dedicado a los juegos de mesa. Muchas gracias a todos por estar ahí. Damos el intro para los amigos de YouTube también. ¿Qué tal? Que se ha perdido aquí. ¿Qué tal? Sí. Alguien nos dijo en un chat de Twitch que la live estaba muy cambiada. Pero bueno. Emanu. 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 La ya está de vacaciones. La tenemos en el chat ahí. Sin presión. No nos sentimos observados. No. Para los que estáis en directo. Sí, sí. Está por ahí. Ya está. Y no sabemos cómo. No. Bueno. Vamos a ver qué sale de aquí. Porque. Eh. Vamos a tope como siempre. Siempre. Y. Y. Bueno. Muy bien. Vamos a ver. Lo que sí que vamos a hacer seguro es el unboxing de. Hoy vamos a hacer el unboxing de daño en drop. Y de shot en totem. Dos. Vale. Que son las novedades de TCG Factory. Que creo que todavía estamos en periodo de que solo nosotros lo podemos. Solo las tiendas especialitas como nosotros de. Que. Que tenemos una asociación buena con TCG Factory. Y podemos venderlos. Creo que sale a la venta para todo el mundo la semana que viene. O sea. Esta semana el viernes. Pero nosotros ya lo podemos vender. Entonces nada. Pues. Podemos hacer el unboxing de las dos. Que mola mucho. Eh. Si os lo digo. Eh. Que. Papapapa. Que dice aquí. Ah. Vale. Está preguntando si es Calico el juego más vendido de la semana pasada. Pero. Ahora. Ahora lo descubriréis. Como es lunes. Os vamos a decir también el juego más vendido de la semana pasada. A ver que os podemos recomendar de lo que pasa por internet. Y luego pasamos al unboxing. Y no sé. A lo que vaya surgiendo. Como siempre aquí en esto del. Vamos tirando para. Si. Así. Lo que va pasando. Y sobre todo. O charlar con vosotros en el chat. Y jugar. Y estas cosas. Que es lo que nos gusta mucho. Entonces. Si haremos el Battle Royale. Como siempre. Un sorteo. Sabéis que va a haber. Ahora bien. Eh. No sabemos que lo vamos a hacer. Porque. Manu. No sabemos si sabe manejar el roturrojo. Tengo. Yo. Me he dicho el roturrojo. Yo lo leí por ahí. Aún no sé ni que es. Aún no sabe ni lo que es el roturrojo. He visto. Restos. De los usos del roturrojo. Restos de los usos del roturrojo. Que son los caídos en combate. Tu caídos en combate. Vale. Vale. Es el caído en combate. Después de la. Voy a entender. De la gran guerra en Eternia. Eh. Hacemos el intro de la. De la nueva serie de Netflix. Buah. Me la vi. Del tirón. Ahora estamos en la season de spin off. Ahora. Ahora le voy a hacer. Le voy a hacer. Como se dice la. Eh. Le voy a hacer promoción. A. A la competencia en ocio. Que sería la serie. Pero bueno. Es igual. Me gustó mucho Master of the Union. Ya está. Ya está vista. Ya está vista. Que va todo el día. Fuah. Ya está. Ya está. Y necesito la temporada 2 ya. Antes con la silla ahí. El click. Sí. Claro. Se me enredaron todos. Para variar. Se me enredaron todos los cables. En el. Se me enredaron todos los cables. Todos los cables. No. Un cable. Pero para. Ahí está. Un cable. Un cable. Pero. Me peleé con él. Como si fuese. Vamos. El dragón del. Del. Clank. Es que. Como se puede. Como se puede complicar. Tanto la vida de un cable. Pero que no se mueven. No sé. No sé. Como hacen tío. Es una ciencia. necesitamos que Tesla resucite y nos salve de esta, todo sin cables menos lo del teclado poner una bobina en cada mesa cuidado que se hace ahí todo el roto rojo luego le dices hola ya me cambias el horario que quiero hacer lo del roto rojo oye cuando abramos la case de Digimon ah bueno vas a estar tú bueno porque es la semana que viene el próximo viernes el próximo viernes ¿cuándo es la presentación? con lo cual podemos abrir como ya es la presentación digo yo que ya podremos abrir Digimon la semana siguiente bueno habrá que confirmar por si acaso todo el mundo habrá subierto sus cajas claro que podemos abrir Digimon una cosa que se me olvidó mandar un email a Cristian para decirle oye Cristian me dejas abrir ahora que ya hemos abierto hemos hecho un vídeo maravilloso de un opening de un case de Vanguard que está por ahí Jaime se lo jurró maravilloso en los comentarios y mola mucho y a ver si viene Digimon FGSP para hacer la case esta tengo que hablar con él ah pues mire pues mola para traer los dos y tal que además yo puedo hablar de como vendedor pero él puede hablar como tal de Digimon FGSP yo al menos también puedo hablar un poquito claro pero bueno hoy estamos con juegos de mesa y además tengo mucho hype con este juego de mesa vale vamos con el top ventas de la semana pasada ¿qué creéis que fue el top ventas de la semana pasada? yo estoy alucinando no es ninguna novedad ya os lo digo no es ninguna novedad y no me lo esperaba el juego más vendido de la semana pasada venga a ver si me lo decís ahí en el chat algo ah venga si alguien acierta le doy una participación extra en el sorteo está bien pero es que no vais a acertar eso os lo digo yo acabo de flipar dice Calico no es pues no no es hay que hay que decir el juego concreto claro no te lo doy por radio Calias 26-01 porque vas a flipar no la moralita la moral maldita no es que esté la moral maldita estamos esperando que entre por la puerta con el resto de mercurio yo no sé cuando te he pensado a ver si me gusta tener todo controlado de cuando va a llegar pero es que eso no puede un día va a aparecer y nos rompe el día de trabajo de ala llegaron los ala mira pensamos que no quedaban cajas toma cajas tu tienda de cajas vale tu tienda de mudanzas tal cual el otro día vino vino una persona que vino oye mira me guardas cajas para las que quieras toma cajas para mudanzas alguien tiene que hacer una mudanza con la de cajas que llegan últimamente mira que nosotros guardamos para reciclar en envíos para poder usar las mismas cajas pero aún así madre mía bueno ya va a parar en agosto va a parar la cosa bueno en agosto llegará el yugi a saco y ya pero juegos de mesa ya no llegaran tanto están más tranquilitos después de verano si no digo agosto es como una bola en el desierto estas de julio tienen que hacer reposición para navidad no y porque es normal que pare la venta ahora la estamos animando mucho con un tema 4x3 que en julio también no es un buen mes de ventas julio normalmente habitualmente por eso también hacemos un 4x3 para animar un poquito 4x3 en la tienda de Vigo que es que os lleváis 4 cosas entre puzzles, merchandising y juegos de mesa y la vais barata no la pagáis entonces por eso está tirando muy bien pero agosto da igual lo que hagas o sea solo podrías regalándolo ¿qué se vende en agosto? en agosto se venden los juegos piscineros eso sí pero no hacen montante de caja ya son juegos pequeñitos claro juegos de camping los juegos para los niños pequeños y mantados y tal eso sí que se venden pero bueno no vas a vender juegos de en plan calicogos el tapete para exteriores que se venden igual sobre todo este año que está siendo atípico como faltaban muchas novedades del año pasado y las sacaron en julio y una barbaridad de novedades que no sabía todo el tiempo pero sí que entonces por eso está siendo también un julio atípico que ya sin el 4x3 se hubiese vendido por todas las novedades porque además se vende juegos grandes hoy hemos hecho un 4x3 que lleva a todos juegos grandes unas mansiones de la locura un Hellboy un Destinies todo crema todo y no acuerdo cuál era el otro ah y un uno de los zombies Death of Life no como se llama la larga noche Death of Winter pero no la larga noche el Death of Winter original todos juegazos y dices tú esto a ver juego grande sí 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 son para llevarlo hay que estar fuerte sí yo no ya le dije al chico de momento nos hace sus pesas vale a ver ¿dónde estáis? ¿qué dice por acá? no sé qué dice vale pues ni idea sí pues te lo digo ahora venga vamos con ¿cuál es el Don Ventas? que yo no estoy aquí vale el juego más vendido en OnlyCards de la semana pasada redole tambores exploding kittens party pack party pack vale ¿qué es el traelo? está aquí ¿sabes dónde está? creo que sí porque claro como estamos aquí a lo largo pues no hemos preparado el asunto pero sí es el party pack por eso le dije a Kaiser 26 en el chat que no se lo iba a dar por válido porque sí estuvo cerca pero a ver quién se esperaba que este fuese porque claro el barking kittens ya se vendieron muchas pasiones normales pero el exploding kittens aparte venían directamente a por él no todavía estuvo el party pack que es el exploding kittens más algunas cartas de las expansiones unas cuantas más y vale 30 en vez de 20 pero eso me sorprendió mucho en plan mira que no hay novedades y pasemos un montón pues nada al final siempre no sorprendéis siempre no sorprendéis siempre y os puedo decir los segundos si queréis también que también tiene tela virus halloween special edition pero bueno es más que nada porque es el segundo sí había poquito siempre había mucha gente que los pedía yo apuesto también está de tercero bueno empatado no está de segundo empatado ahí con el exploding con el special edition porque hay alguno que no aparece aquí porque sale a mayor es el cakes está de segundo que es novedad pero lo tenemos poquito pero yo creo el cakes en algún momento porque uno es de esas novedades que explotan nada más ahí porque además las tenemos pocas tiendas y tal entonces falta que coja esa carrerilla que le dan los influencers y tal y la gente lo conozca y demás pero los que ya nos vieron el vídeo a través del vídeo se vendieron unos cuantos porque es súper divertido y seguro que es uno de estos juegos que en alguna semana va a estar ahí a top y si no está ahí a top va a estar peleando en navidades seguro en navidades va a estar peleando por el top 10 vamos a ver si llega a imprescindibles de OnlyCard estoy con una idea que es hacer una gala imprescindibles pero igual es demasiado boato para este canal que se hace con un móvil suena bien pero bien igual sí igual tenemos un poquito light ya la imprescindible es OnlyCard en plan ¿cuáles son los juegos que se han incorporado los imprescindibles de OnlyCard en el año 2000 en el año 2020 2021 ya no sé en qué año vivo y hacer una gala y en plan traemos público que aplaudan todo como el móvil ¿qué te parece? el móvil es importante además el móvil que traemos que está bien o no no pero hacemos el móvil lo bueno que tienes que le haces cambia es como a través de dos cámaras pues le haces cambiais cámara y enfocas atrás que lo hemos hecho a la yeyo alguna vez te hubiese reventado la vena a ver a ver dicen por aquí la caja del daño en drop y ahora verás cómo se juega que flipas y qué divertido el cakes madre mía lo dice Olaya nos echamos aquí en la pared mira que se rió Olaya en la pared del cakes la risa era su enemiga jugaba a mí pillaba a ella y yo no la hacía reír eso vale pues nada vamos allá que vamos a hacer primero yo creo que vamos directamente a los euros ah bueno no dije lo de los favoritos lo de Twitter que me gustaría recomendar los tal ya sabéis en la cuenta de Twitter de onlycard nos podéis seguir y le damos en nuestros favoritos hay una sección en cada cuenta de Twitter que es en los favoritos nosotros le damos favoritos a cosas que pueden ser interesantes también para vosotros hay mucho hay cosas a veces algo de humor como estos dos Pikachu y el Ibi que mola el Ibi es una cara de Pikachu y el Ibi dice una chica aquí que dice, muy decepcionada que esto no sea lo que estemos viendo en Tokio 2020, y es una carrera de indicaciones y bien maravillosa. Y bueno, y luego también, pues, TCGs y juegos de mesa, ahí, claro. Y me gustó mucho que Descubriendo Juegos, una cuenta de Twitter y demás cosas, hablase de Hadara, que es un juego que en la tienda le tenemos mucho cariño y lo recomendamos mucho, era lo que ahora es esa Wonders of the World que recomendamos mucho, lo recomendábamos mucho el año anterior, pero la verdad nos gustaría seguir, nos gustaría tener tantos, como de Seven Wonders, me parece mejor que Seven Wonders, la verdad, Hadara. Es un juego también de civilizaciones, pero lo que pasa es que el entreturno es súper dinámico, no, la banca es una maravilla, vas jugando a la banca y tal, y si os gustan los juegos así, tipo Seven Wonders, pues para mí es mejor. Está a la par que Isha Wonders of the World para mí. Me parece que es un juego que pasó debajo del radar ese año y no es justo, no es justo. Pues nada, ahí os contan algo qué más. Y qué más de juegos de mesa y también hay una partida ahí de Battlestar Galactica, que me gustó mucho el día de análisis, parálisis de la cuenta. Uno de los mejores juegos de la historia, Battlestar Galactica. Dicen que no lo van a reponer, que no lo van a hacer más. Ojo, eh. Tenemos una, la tiene. Pero dicen que no, que no lo van a hacer, que no lo van a hacer más. Me cuesta creerlo, porque es uno de los mejores juegos. Pues está bien, sí, sí. A ver, igual la licencia, como ya está, ya es una, es una serie del año dos mil y pico. Sí, sí, se da por eso. Tiene que haber alguna cosa más. Igual lo reponen ellos porque lo compro a otro compañero. O te imaginas que sepan que van a hacer otra serie y entonces van a hacer la reimplementación con los personajes nuevos. Eso ya es ahí mucho hype, de repente. ¿No veis cómo me arde de hype? No, porque, exacto, es muy raro. O sea, me parece raro que los chapas es un juegazo, la gente viene a por él directamente también y todo. Mola Hadara, sí, mola Hadara. Parchi y Colorek, mola Hadara. Mola mucho, no, en serio, el tema del entreturno de Hadara es único. Es una cosa que, muy, muy dinámica en cuanto a juegos civilizas. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué hacemos primero? El unboxing de este, que es el Battle 9 2, digo Sotentotent 2, es que, claro, esto es... Bueno, venga, vamos a hacer este primero y luego hacemos esto. El Shocking. Sí. Tenemos dos más para hacer unboxing, pero no sé si llegaremos a hacerlo, ¿vale? Pero estos dos seguro, que son estos dos a mayores, que como tenemos que abrir... Hay que abrir juegos para el alquiler, porque el alquiler lo que está tirando ahora y le faltan juegos así... Hemos abierto mucho juego grande y la verdad que la gente está demandando más juego pequeño y juego también que familia infantil pequeño. Me sorprende, porque la verdad es que... Claro, al alquilar... Yo pensé en mí mismo, digo, yo alquilaría lo grande. Ahí está, yo igual. En ese momento de, claro, yo querría probar algo, en plan... Pero ahí estamos, es justo. En fin. Bueno, incluso hay alguno que ya viene y dice, no, no, no me des la tarifa plana de 15 euros, que te puedes llevar hasta 20 euros en alquiler. Dice, no, no, no me llevo todos porque es demasiado. No lo voy a jugar todos. Y me parece que mola porque la gente se está portando. Bueno, vamos a abrir primero Sotentotent 2. Vamos allá. Unboxing de Sotentotent 2. La verdad es de TCG Factory. Vamos a necesitar cubiertos, para eso igual, ¿no? ¿Cubiertos? ¿Un cúter? No, no, no hace falta. ¿Está abierto ya? Sí, ya está abierto. Ya me levanté y me dio. Ya le quité... Está preparado, ¿no? Sí, está preparado. No sé si por dentro necesitaremos algo. Bueno, vas a tener que bajar la cámara. Este es el momento que no te gusta. Lo hago indignado. Venga. No lo veis, pero está indignadísima. Unboxing de Sotentotent... Espera, a ver, así está muy torcida. Está bien. Ahí está. Así queda más bonito. Vale, pues venga, repito. Unboxing de Sotentotent 2. Vamos a ver qué trae Sotentotent 2. La segunda parte de Sotentotent. Y vamos allá. Y os cuento cosas sobre Sotentotent 2. ¿Por qué? Nada, da igual. Podéis darle like. Bueno, ya no lo quitamos. Ya esto es Twitch. El que lo ve en YouTube sabe que esto es Twitch. Vale. Giro un poco más. ¿Qué os iba a decir? Bueno, Sotentotent 2, pues la segunda parte de Sotentotent 1, que es lo que podríamos llamar Battleline 1 y Battleline 2. Esto es una reimplementación de unos juegos del año 2001, me parece, o algo así. Y ya funcionaban entonces y ahora pues funciona mejor. El arte nuevo, lo hace Yellow, lo trae TcG Factory, nada. Es un juego solo para dos jugadores. Licencia para saltar. Está bien. Mola. Solo para los jugadores. Que últimamente, pues sí, que es verdad que se pide mucho juego para dos jugadores. Este es un juego de Pique Dead bastante guay. Usa jugar al 1, pero no sé qué trae el 2, la verdad, no me acuerdo. Del Battleline 2, la verdad, tampoco. No sé si había jugado en su momento. Ocho años o más, con lo cual ya está en categorización adulta. Veinte minutitos. Y vamos a ver. El Sotentotent, a ver qué dice por detrás. Porque era muy divertida. La batalla se recrudece. Comienza el asalto. Ataca al castillo de tu vecino. O defiende tu territorio sin compasión. Descubre este juego asimétrico de astucia y engaños donde podrás. Aprueba tus dotes estratégicas. Prepárate para la batalla en un interminable toma y daca entre vecinos. Es la secuela independiente de Sotentotent. No necesita el original para poder jugar. Sotentotent 2 aporta una nueva dimensión al juego al introducir los roles de atacante y defensor. Amigo. Hay combate. Antes había que mover las lindes a lo juzgado de paz. Ahora pues habrá que se recrudece la cosa. Lo que no te dice aquí es que si sos una pareja podéis dormir. Es un juego de estos que cada uno puede dormir en una habitación si se recrudece demasiado la batalla. A ver, como el primero, pues trae troquel, manual. El manual es un poquito más que el otro, pero vamos. Es sencillito. Es sencillito. Nada. Esto se aprende en nada. Lo que pasa es que tiene mucha iconografía para resolver las posibles dudas. Estos Totencillos que molan mucho. La verdad que estos parecen de artesano. De artesano de estos. Los vi ahora cuando abrimos la caja. Y, jope, es que me gusta bastante. Es que parece, no sé, como de artesano de Etsy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está muy... Está muy... Está muy... Está muy cortado. Muy cortador al hacer, que es un arte. A ver si lo subo un poco y se ve. La batalla por las lindes, los vecinos contraatacan. Ahí está, mira. Está un guapo. No sé exactamente para qué será, porque ya te digo, el Battenline 2, yo no lo... ¿Qué sería esto? Sí. Y estas son las lindes, ¿no? Ah, no, bueno. Es que ahora ya no hay lindes. Claro, ahora no son lindes. Ahora no son lindes. Ahora no evolucionan. Ah, claro. Se reproduce la batalla. Entonces, claro, antes había ahí unos mengiles, creo que había algo así, sin tener que mover, para las lindes. Y ahora ya se han puesto en modo hardcore y ya tienen fortificaciones. Exacto, son como... Parece como murallas, así que. Sí, sí, vaya, los escocés, a ver qué pasa. Bueno, sigue estando el pollo. Ah, sí, sí, son paredes. Son por encima del muro. Ay, caramba. Aquí tienes la torre, por ejemplo, y todo. Espérate que no le han puesto un abre fácil aquí, creo. Ay, aún voy a necesitar el cúter. Si no, a ver, intento ya ir. Eso no ha abierto. Escocés y santo. Vamos a ver las nuevas cartas del Sotendotem, que siempre la ilustración del primero era muy chula. Bueno, sigue la misma línea. Sigue la misma línea. Está guapísima. Fácil de ver. Estudar. Bien. Sigue el mismo... Este va como con un Totem ahí y parece como una maza, pero con un cofre. Con un cofre, sí, sí. A ver. A ver qué más hay. Este, ¿qué es? Este está intentando mover una especie de vaca peluda. Debe ser como algo para bloquear o así. Sí, puede ser. A ver, a ver. Nada, creo que es de bazas por números. Yo no tiene que ver nada. Sí, pero no digo la magia. Mira, está Nessie ahí. Pero mira. Tenía que aparecer Nessie. La con esa ahí. A ver, más Nessie, más Nessie. Ese es un señor ahí atacando bien. Está guay ahí atacando. Bueno, pues nada. Juego de bazas y moverlos. Un poco más. Este es el... Para que veáis así un poco las ilustraciones. Y yo creo que si os gusta un juego, si os apetece. Este es de estos juegos que pagan el 90%. Tengo que jugarlo porque no sé muy bien cómo reimplementa todo lo de la primera parte. Pero si os gustó la primera parte, supongo que esta añadirá algo guay. Y por el precio que tiene, nos va a doler. No, malas cartas. No sé si verá bien el vídeo, pero tiene una calidad bastante buena. No, las cartas también. Sí, el material y todo. Se las brilla mucho bien. Anda, mira, que hay aquí. Reubicar. Elige cualquier carta del lado del muro y colócala enfrente del otro lado. Desertar. Elige cualquier carta del lado del muro oponente y de tu oponente y descártala. Vale. Traicionar. Apoyar. Reclutar. Explotar. Madre mía. Explotar. Tienen polvo. Intercambiar. Y luego dos cartas de referencia para hacer más rápido el juego, si tienes una duda. Pues nada, es un juego para dos, de pique, rapidito, o algo estratégico, con bazas. Y que si os gustó el uno, pues a por él. Y si no, pues tenéis que probarlo. Yo creo que vale 12,95, una cosa así, súper barato. Con lo cual no creo que os vaya a... Lo recomendaremos seguramente la tienda. Después voy a probarlo y luego os cuento, ¿vale? Pero creo que sí que... Pero creo que sí que... Tengo que ver cuántos... Porque el uno me gusta mucho, ¿eh? El uno me gusta mucho. Sí, ¿no? Y a la gente... Venía con él directamente. Claro, es que el uno me gusta mucho, no sé que puede aportar el dos, a ver, que tiene que aportar algo para... En plan, ah, si te gusta mucho el uno, llévate el dos. Pero creo que, a ver, que hay juegos que directamente... Siempre he recomendado su segunda parte. Pero dudo que... No sé si este sea el caso. Bueno, eso dentro de un dos. Unboxing ya hecho. Licencia para saltar. En OnlyCards disponible ya. Porque como somos tienda YouPlayer, entonces... Exacto. Pues ya lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas? Estaba viendo lo que... Joder, las cartas son bien bonitas, ¿eh? Como brilla y todo, el material, esas. Ah, brilla. A mí... Sí, bueno, si brilla me gusta ya automáticamente más. Pero que el material me acaba de sorprendiendo. Es que ya solo la caja, por detrás, estoy fijándome que está como... Que te parece, a ver si se aprecia, pero tiene como textura. O sea, eso es calidad. Sin más, eso es calidad. Eso es que eres un TCG maníaco. Me encantan esas cosas. Y todo lo que brilla hoy en día un poquito ya nos llama... Claro, todo lo que salga un poquito de la norma, me parece que ya está más cuidado el juego o así, ¿sabes? Sí, no, no, la edición es muy buena. No, no, no está. Está muy bien. Pero es que, claro, es que tiene que ser así. Hoy en día... Está muy... El nivel está muy alto. Hoy en día el nivel está altísimo. Además, un juego de caja pequeña para que destaque de alguna forma es que... Está complicado competir. También gracias a esto tenemos juegos de mucha más calidad, de media. Está muy bien. Por eso, claro, vamos a poner pocos a carácter, 15 años. No tienes esa forma ni son buena. Uno bueno cada mes, dices. Ahora hay como 5 o 6. Ahora es que no paramos. Cada vez que miramos... Si hay 10, 20 lanzamientos en un mes, depende del mes, es que 5 son buenísimos. Son todo el rato. Todos son buenos. ¿Otros 5 son buenos? Claro. Pero es que todo es bueno. O sea, prácticamente todo es bueno. Todo es bueno ahora mismo. A ver, hay juegos que ya he visto en inglés que pueden salir en España que no me han gustado. Pero, claro, puede igual no gustarte por la temática, los mecánicos, lo que sea. Pero el juego, de por sí, suele estar de media, suele estar muy bien. Hay excepciones hacia el lado oscuro, porque si es verdad que algún autor con mucha reputación ha sacado algún juego que, bueno, que no me parece que ha hecho alguna cosa. Pero bueno, ya cuando llegue, no lo compararemos y ya está. Ya está. Pero bueno. Hombre, el chiste de moda de Meeples en expansión en esta ocasión. Hola, ¿cómo ha cambiado Laya? Hombre. Hola, Meeples en expansión. Qué suerteo, ya está la vacación. Sí, está aquí en el chat. Está a salvarnos. Bueno, no sé, por lo menos hace un rato estaba. Vale, pues nada. ¿Dónde me estoy? Detrás del ordenador. Haces eso y lo pillas. Pues nada, vamos a por el segundo, pues. Daño en drop. Este sí que... Espera, 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 todavía no. Este sí que... ¿Este te gusta? Este me llama a mí. Este es un filler de mazmorra. Es que mira, bueno, la estética ya así de jueguito de 8 bits. Ya mola un cacho. Pero antes de pasar al tema, os explico así en petit comité de qué va la movida. Es un juego de mazmorras infinitas. El rollo es que tiras el contenido en la mesa y eso la mazmorra. Como cuadre. Como cuadre, tío. Entonces mazmorras infinitas porque cada vez me va a tocar... Tiene la caja, la forma así, exacto. Pero bueno, ahora lo repito. Y nombre bien y todo. Vale, 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 vale. A ver. Vale. Pues... ¿A ti qué crees que te va a parecer este juego? ¿A qué te refieres? Si me va a gustar o no. Sí. Yo es que... No soy muy imparable para ti. No, porque yo ya lo he visto por dentro. Ah, yo no lo veo aún por dentro. Yo lo vi por dentro y si opino... Tiene una cosa. A ver. Unas cosas que están guapísimas. Ah. En plan... Lo estuvimos hablando, por eso lo vi. Y me dan ganas de comprarme el juego solo por cosas que traen dentro. Pero estoy seguro que ya sé... Ya sé por qué es. Y no es para usarlas en el juego, fijo. Es para usarlas por otra cosa, fijo. Ahora lo vemos, pero vamos, estoy casi seguro de que sé lo que es. Está muy bien. Abuela. ¿Qué te tiras encima? Está, está... Bueno, vamos a dar... Vamos allá. Pues vamos a hacer el unboxing de Dungeon Drop. Otra novedad de TCG Factory. Que en Wallycast también ya tenemos a la venta porque somos tienda DuPlay. Asociados Premium de TCG Factory. Y bueno, es un juego de 8 años. Categorización ya para todas las edades. 20 minutitos. Y de 1 a 4 jugadores. Este tiene un modo solitario, ¿vale? Es el juego de las mazmorras infinitas. Ya lo dice aquí. De versión instantánea. Mazmorras infinitas. Y ahora cuando lo abramos, veréis, no vamos a explicar cómo se juega, pero vamos. Ya veréis el por qué. Y la descripción es... Bueno, os lo voy a enseñar aquí. Bueno, no, porque no hace falta. Pero bueno, os escribo aquí que pone. Mira, es la hora de bajar a la mazmorra. Adentrate en un laberinto cambiante repleto de valiosos tesoros donde cubos de colores representan oro, gemas, trasgos y mucho más. El mucho más lo ponemos todos. Y no... Saquea las alas que más te convengan según tu misión, pero mantente alerta. La mazmorra cambia con cada cubo. Logra el mayor botín y conviértate en el amo y señor de Dungeon Drop. Pues nada, Dungeon Drop. Vamos allá, que lo más original del juego lo explico ahora. Estamos ahí, venga. Ahí va, voy a abrirlo. A ver, voy a ver... Yo creo que es lo que tú... Yo voy a deciros lo que creo yo que es lo que más le ha molado aquí a Manu. Esto. Esto es lo que me ha estado molado. Casi, casi. Estás cerquita. Bueno, pues... Pero qué bonito son los cubitos. Yo me refería a los cubitos, vale. Sí, los cubitos. Claro. Vale, vale. Tienen muchos. Y son muy bonitos todos. Ahí vamos. Ahí está. Vamos a... Ahora vemos todo. ¡Holga! Pero mira, esto. Esos son los que están guapos también. Tan, 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 tan. Esto hay que abrirlo. No es una bolsita. Esto ya se queda así abierto. Sí. Porque creo que... A ver, os explico. Todo esto... Bueno, todo no. Es casi todo. Lo que se hace es que se mete en la... Hay que abrirlo todo. Se mete aquí dentro, ¿vale? Y es el... Se llama Dungeon Drop porque dropeas todo lo que hay dentro en la mesa y juegas con eso. Es decir, ¿haces así? ¿Tú metes todo esto aquí? Bueno, todo no, pero lo que... Sí, lo que toque. Haces así. Bueno, así. Para que caiga por... Por todo. Entonces, así se configura la mazmorra. Y cada vez que tiras todo... Que dropeas. Que echas todos los elementos del juego correspondientes. Pues creas una mazmorra diferente. Con lo cual el juego es infinito. Eso está súper guay. Además es que es muy original. Desde la... Bueno, está guay. Mira, mira, mira. Por dentro. Es que hasta tiene el detalle de por dentro todo. Es de lo más original que he visto en juegos de mesa desde hace bastante tiempo. Sí, 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 sí. O sea, una cosa. Y nada, vamos a ver los componentes, a ver qué nos trae. Voy a ir abriéndolo. Sí, este te voy a abrir yo también porque también viene en bolsita. Ah, ves. Sí, pero luego le ponemos bolsita a nosotros. Claro. Estos tienen bolsita, por ejemplo. Pero hay unos cuantos que no. Igual estos, los que no vienen con bolsita, no serán para... Mira los dados. Y no la caja. Los dados y las llavecitas. Los cubitos. A ver. ¿Qué vengo ahí? El estilazo. ¿Qué estilazo tienen, por Dios? Vale. Los cubitos sí que tienen bolsita. Claro. Bueno, esos deben ser los que van para tierra, entonces, ¿sabes? Vale. Y los dos igual no. Esto nada. Esto puede ser. Si os lo compráis aquí en la tienda, os regalamos una bolsita de las que tenemos nosotros. Sí. Unos míteles normalitos. Mira estos qué bonitos son. Lo voy a enseñar, eh. Lo voy a enseñar. Yo voy a abrir aquí. Ya. Entonces, me los había explicado Laya, los tipos de cubitos. Estos, a ver si se ven bien. Pero son como translúcidos, como purpurina, por tanto. Son muy bonitos. ¿Cómo le flipan estas cosas? ¡Cómo me gusta! Es que aquí. Todo lo que brille así. A ver. Se es chulo. Hay que abrir aquí esto. A ver si soy capaz. Toma, abre. Ah, no, ya lo abrí. Venía bastante bien, de verdad. Hiciste así automáticamente. ¿Hay algo más ahí para abrir? Sí, voy quitando todas las cositas. Vale. Estoy apartando esto. Ahí. Y vamos mostrando aquí todo. Vale. Esto es lo que se configura, creo que alrededor. Bueno, el setup viene por aquí hecho ya. En plan, algo así. Se queda más o menos así. Porque alrededor de lo que vas dropeando, creas el... El tablerico, ¿no? El tablerico. El tablerico. Y por supuesto tiene todos los... Que tienen dos caras las chivas. Ah, puede ser. No, creo que es un anverso... Es un anverso genérico. Ah, no, no. Ya no lo sé. Igual hay que darles vuelta con alguna cosa o así. Sí, sí. Parece, parece. Porque doma bestias. Cartas más de acción. A ver, déjame ver. Por ejemplo, a lo mejor las que tienen esto son más de... Má... Dragonzin. 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 Ay, pero tiene una lanza. Tiene una lanza. Tiene pinta de... Que es como... Tlasgo. Tlasgo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo Tlasgo? Tlasgo. A ver qué hace el Tlasgo. Balbucear. Claro. Balbucear. Por eso es un Tlasgo. Relanza todos los monstruos de la mazmorra de un tipo. Ah, porque cada... Igual cada cubito representa un monstruo. Tiene pinta. Un tipo de monstruo. Hola, esto mola más todavía. Mira, esto parece... Esto podría ir en una serie de ciencia ficción. Sí, es que... Estos son elementos. Estos lo pones en una serie de ciencia ficción y hace de algo. Hombre. La ciencia ficción se hace con luces de colores, humo de máquina y cosas así como estas que brillen y tal. Porque tú dices... Pones unos neones de color azul y dices que eso es la celda y que por ahí hay un escudo de fuerza y tú te lo crees. Y así ahora... Es el futuro. Mira, es el futuro, así que te lo tienes que creer porque como no has estado allí... Claro. Vale, y aquí parecen unas... Parece referencia, ¿no? Sí, tres hojitas, sí. Secuencia de turno y así. Secuencia de turno. Está muy bien, siempre sí. Hojitas de referencia siempre son muy bien. Espeleólogo. Tiene muchas cartas. Tiene muchas cartas, sí. Aparte, bueno, lo que pasa es que tienen un tamaño las cartas... Bueno, no creo que haga falta barajarlas, por lo cual no hace falta fundas. Ahí el sello rollo de... Te hemos mandado una misión desde la nobleja. Puede decir, sí, que parece como misiones o así, ¿sabes? Sí. Asistencia heroica... De algún gremio o así. Sí, sí. Ta-tan, ta-tan. Bueno, aquí me parece muy similares todos, así que nada. A ver, vamos a ver más monstruos. A ver, ¿cómo se llaman? El fober de nada. Es muy normal. Es muy normalito. Titán rocoso, muy normalito. Clasgo va ganando. Pero Clasgo está muy fuerte. Reptor. Reptor ya tiene... Parece que se está enfrentando ahí un cubo gelatinoso o algo. ¿Al Clasgo? Ah, se está enfrentando al Clasgo, tío. Constreñir. Relanza todos los cubos que están fuera del límite de la mazmorra. El Clasgo le va a moler al rector. Elfo oscuro, por supuesto. Hombre. Forzar la cerradura, por supuesto. El mítico alagrón. Ishim. Ishim. Eso sí que ya no lo sé yo, ¿eh? Es en plan mística. Humano. O sea, humano. Humano. Humano random. Ahí en plan, no hará nada, seguro. Pobrillo. Improvisar haces. Ah, bueno, bueno, improviso. Alto elfo. Alcón ángel. Alcón ángel. Un ángel caído. Forma un oesalo utilizando un pilar adicional. A ver. Esto esto hay que jugarlo, ¿eh? Sí, sí. Olaya, Olaya, cuando vuelan, cuando vuelan los jugamos. Que no vamos, que Manu y yo no vamos a tener tiempo para, para aprender, para hacer estas cosas, porque vamos muy mal, ¿eh? Gracias a Dios vamos muy mal, porque Vanguard se está vendiendo muy bien. Sí. Igual que, mi Magic muy mal. Cibergolem. ¿Cómo es un Cibergolem? Cibergolem. Qué guapo. Pero, ¿por qué Cibergolem? Esto no era en plan Madden O'Reo, hablando de ciencia ficción. Por eso dije, hay un cubo Cibergolem. Estamos a ver de repente y me trae un bicho guapísimo. Ah, ¿verdad? Nano. Vale, pues enano es peleado siempre. Vale. Pues oye, esto es daño en drop. Tiene aquí un par de cositas más. Ah, vale, mira, hay trofegas. Claro, claro, un poquito de fichas, explorador, bandito. Para marcar cosas. Vamos a ver, quitar uno más. ¿Será este el token del Tlasgo? ¿El token del Tlasgo? ¿Dónde está el Tlasgo, tío? Hay que volver a enseñar. Hay que enseñar el Tlasgo otra vez. El Tlasgo. ¿Será esto de aquí? ¿Cuál? Ahí estamos. Ves al dragóncín y dices, guau, qué es. El dragón está guay, claro. Tlasgo. Pero el Tlasgo... No sé qué se puede hacer con ese, pero quiero jugar siempre. Tiene pinta de enemigo, porque tiene como unos corazoncitos y así. Reglamento. Dos manuales de reglamento. ¿Por qué vienen? ¿En qué idiomas puede ser? No. Vienen dos reglamentos. ¿Para que lo tenga un grupo y otro? ¿Sea más cómodo? No, porque además son diferentes. Ah, pues no sé. ¿Por qué vienen dos reglamentos? ¿Uno para un jugador y el resto para partidas? No. Ah, sí, sí, mira. Sí, mira, lo que traste ya vale, perfecto. Pues sí. Solitario. Modo solitario. Modo solitario y reglamento para grupo. Para jugar de baño. Ah, pues está muy bien. Eso quiere decir que el modo solitario de este es jugadísimo. Está, exacto. Cuando tiene manual y no una página donde dice juega así y ya está. Pues nada, esto es Dending Drop. Vamos a recogerlo, a tropearlo todo aquí dentro. Se arrastra en plan, no, que si no tiramos todo por el suelo. Si no, hay que meterlo cada cosa en su bolsita, eh. Sí, pero bueno, ahora mismo va para adentro y ya está. Eso me tocará a mí y ya está. Venga, va. Vale, levanta la cámara. Levanta la cámara. Voy a ir metiendo esto. Mientras os voy contando y voy leyendo el chat también. ¿Por qué no os habéis dicho nada? Mira, ¿cuántos cubitos? Estaba viendo así la cámara. A ver, a ver. Nair, muchas gracias por esos 100 bits. Los juegos cookies, ya te digo. Hombre, pues claro que sí. Mira, solo por este se lo merece ya. El tlasgo. El tlasgo, tlasgo. Vale. Vamos a guardar los cubitos y os voy leyendo también. A ver. Le dicen a Olalla, confiesa, vienes a ganarnos en el Battle Royale. Viene a revisar que todo se haga correctamente. Ah, eso está bien. Y de Olalla vengo a ver si el Rotorrojo les corrompe. Qué pena, no hay texto speech. Ah, guión. No, text speech es cuando escribes y te habla, por ejemplo, una voz en plan Siri o así. Escribes loquendo mítico de hace mil años. Esos textos. Pero, ¿para qué? ¿Para el juego dices? Ah, maybe. Puede ser. Ah, vale, porque claro. Ah, dices al Odeño en leer. Ahí, seguramente. Vale, vale, vale. Ahora sí lo entiendo. Si lo hará bien. Olalla nos dice, en este juego las cartas se dividen en razas y clases. Para elegir a tu personaje escoges una de cada. Y eso ya te da diferentes habilidades para la partida. Eso es un modo a que las mazmorras se generan por drop. Rejugalidad 10-10. Ya está. Olalla en el chat ya... ¿Puedo ser el Tlasgo? Es importante. Bueno, el Cibergolem. El Cibergolem. Yo el Tlasgo. El Cibergolem me gusta más. Seguro que es malísimo y... ¿Cómo malísimo? Pierde todas, pero da igual. Creo que está super... Mira, lo dejé encima. Las cartas recuerdan mucho al King de Unicorce en diseño y forma. Sí. La estética un poquito. La estética sí. La forma sí, claro, también es de la... Son un poco más grandes estas, creo. Sí, las cartas son bastante grandes. De hecho, si no hace falta enfundarlas bien, porque el tamaño es... Creo que molesto para enfundarse. Bueno, pues... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? ¿A ti te queda algo para hacer después de que cerramos el directo? Hoy ya hiciste todo. Pedidos. Que me dijeron, ¿tú crees que no me quedan cosas para hacer? Por favor. Yo le digo hoy por la mañana, encendió el reor y dice... Me vuelvo a casa. Es que Van Gua... Van Gua, ¿eh? Sí, estoy muy contento, la verdad. Hoy me preguntó... Magic es terrible, ¿eh? Magic vamos a perder tiempo. Bueno, estamos con jugos de mesa. Manu. Vale. Centrémonos. Centrémonos en jugos de mesa. A ver, vamos a... Bueno, son las 9 y 20. Vamos, podemos jugar un poco. Bueno, pero no sé si podremos jugar, porque no sé si tenemos los juegos de jugar. Pues están alquilados todos. Vaya por Dios. No los estoy viendo ahí. Oh, qué mal, qué mal, qué mal. Se han alquilado, tocado. Los sacamos aquí en los vídeos y luego no podemos. Digo para dar participaciones extras. Mucha gente le gusta ver los vídeos, ¿eh? Sí, sí. Nos dicen que lo vi otro día con el queixi o todo, exacto. Sí, con el queixi fue a tope. Sí, vinieron directo por ellos. Pues nada, yo quería jugar algo en pistas cruzadas o sí, pero no está. Se los han alquilado todos. Vale, pues... ¿Qué podemos hacer para jugar? El Panapú está alquilado también. También está alquilado. Claro. Es que hay muchos huecos, ¿eh? Estoy yendo desde aquí, ¿ahora? Ahora sí que arrastró. Está funcionando muy bien. Hoy, por ejemplo, hubo movimiento como esto también. ¿A qué más solemos jugar? Que no me acuerdo. Venga, al Panapú, al pistas cruzadas... Ah, al de Mímica. Manu, vamos a jugar al de Mímica con Manu, venga. Vamos a torturar a Manu. ¿Cuál te tengo que ver? El Mímica, el que está... A ver si está ahí, que creo que lo estoy viendo. El Mim2 se llama. Llévame. Ahí, de frente, de frente, a ver si está ahí. De frente tú ya no está. No sé cuál es la caja. Eh... Os pone Mím2. A ver si no está alquilado. Por Dios, que no está alquilado, que no está alquilado, que me van haciendo Mímica. Ya verás, esto va a ser la leche. Llamar a vuestros amigos. Voy, vengo ahora, que voy a buscarlo. Ven tú para aquí, Manu. Bueno, te hago un chate, en el sitio. Yo creo que lo estoy viendo desde... A ver si lo estoy viendo. Bueno, 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 bueno. Sí, aquí está. Ah, ah. Aquí está. Pues sí que está. ¿Puedo buscarles algo mientras busco los elementos de tortura para tu corazón? Estoy muy contento de vestir estos colores. Siempre... ¿Qué más para él es John? Desde pequeñito, soñado de estar aquí. Está buscando ahí. ¿Qué está buscando este hombre? Por favor. Está haciendo... Está explorando. A ver, este ya lo tengo, este ya lo tengo. Estoy buscando uno más. Yo no sé. Yo vengo aquí. Yo venía a hacer esto tranquilo. He visto el telasgo. Está bien. Estoy buscando uno más. No, no, no. La verdad es que sí. Ya desde aquí uno, dos, y... Sí, no. En plan... Que la zona aquí, ¿eh? Está... Está piso. Me ha encontrado algo. Está... Se ha acabado de motivar. Quieto, quieto. Pues si acaso da tiempo. Venga. Y esto. Sí, porque lo devolvió hoy una chica. Ah. Pero sí. Estaba... No sé cuál es el que trae. El elemento de tortura. Y ahora le dices lo que estás deseando decirle y lo que tienes ahí. En plan... Dilo, dilo, dilo. Lo que... No sé. Tengo que tener mucho cuidado con decir nada, ¿eh? Que yo... Hola, ya vuelve pronto. Está deseando decirlo. Estamos a lunes aún. Primer día. A ver, ¿qué me traes? Vale. Vamos a sortear... Oh, se ha ido gente. Bueno, no te van a... Mira, que no va a haber aceptado tanta gente. Da igual, esto queda grabado. Mira, lo primero. Tenemos que... Tenemos el dado, el batel radial se hace de la siguiente forma, ¿vale? Trae papel y boli. Porque vamos a apuntar a la gente. Papel y boli, el rollo de tirar el dado y el dado. Y un dado de 20 aquí por ahí. O si no, coges uno de ahí. Tengo... Sí, de 20. No, pero que no sea spin. Que no sea spin. Ah, y los nuevos de Dungeons & Dragons son los de coges uno de 20 de ahí y ya está. Vale, lo que vamos a hacer ahora es un sorteo, ¿vale? Vamos a hacer un sorteo de 3 euros en Monotienda y se pueden ganar participaciones extra, ¿vale? ¿Cómo vamos a ganar participaciones extra? Vais a la primera persona que adivine el elemento este de... Vamos a hacer un mímica y tenéis que adivinar lo que hacemos. Ahora os explico. Pues se lleva una participación extra en el sorteo. A mayores, cuando yo os diga, también se va a poder pagar puntos del canal para una participación extra. Y los suscriptores que estén online del canal van a tener también una participación extra, los que estén online. Ser suscriptor del canal tiene esa ventaja. Que siempre, además de que estamos creando un sorteo único y exclusivo para suscriptores, que no va a hacer falta que estéis online cuando se haga, sí que si estáis online tenéis una participación extra en cada uno de los sorteos que hacemos de lunes a jueves. Así, por ser suscriptor. Sí. Alucina. Y bueno, luego se ganan participaciones extra. ¿Cómo se gana una participación extra en este caso? La participación esta es una tirada de dado hoy. Puede ser simplemente que hagamos un sorteo y ya está, a través de una página que tenemos de CoolTabs. O podemos hacer lo que llamamos el Battle Royale. El Battle Royale es que os ponemos las tiradas de dados que tenéis que vais ganando. ¿Tenéis tres? Pues tres. Os quedáis con el dado más alto y al final la persona que tiene la tirada más alta es la que gana. Y ahí es donde entra el roturrojo que no sé si lo has encontrado. Vale. Un boli normal. Vale, vale. De momento... Vale. De momento me decís ahora para poder... A ver, en el primer cajón dice... Allá los tiene. Vale, vale. Trae unas tijeras también porque va a hacer falta para cortar las cosas aquí. Está ola ya en todo, eh. Bueno, quiero que digáis ahora en el chat, participo en el sorteo. ¿Vale? Y así ganáis una participación ya directamente. ¿Vale? Vale. Antía. Vale. Ir poniendo en el chat. Participo en el sorteo. ¿Vale? Y así os doy una participación ya. Junco. Meeple's. Caesar 26-0-1. Espera, voy a ponerlo aquí más abajo. Kimi, que tiene a mayores una. Porque es suscriptor. Vale, es el nombre más los bonos. Uno, en este caso son dos. ¿Vale? Dos tiras de nada. Vale. Luego te explico. ¿Qué más? ¿Quién más pone? Nahir. Uy, qué mal puse. Bueno, pongo por aquí. Mi letra. Nos falta la ya que los dos tenemos muy mala letra. Vale, participo en el sorteo. Ok. Vale. Ahora. Os explico cómo se gana, ¿vale? Vamos a jugar a Mintu. Mintu, Manu, te explico cómo va, ¿vale? Y a ellos también. Sacamos dos cartas al azar, ¿vale? Y una carta va a ser con letras y la otra va a ser con números, ¿vale? Entonces, lo que nos digan... Yo te voy a decir, si tienes que... Tú o yo, lo vamos a decir al otro. Un número y una letra. Y hay que hacer mímica para que las personas consigan sacar lo que es. Vale. 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 Y vosotros nada, simplemente vais a vernos hacer mímica y vais a tener que adivinar, vais a tener que poner en el chat y siempre es alguien o algo, ¿vale? Haciendo algo, por ejemplo, puede ser un agente de tráfico que está recogiendo ortiga. Un ogro que está boxeando contra un ciego. Zeus está colgando la colada. Cosas así, ¿vale? Vale. Pues entonces tenéis que ser los primeros en adivinarlo en el chat. ¿Estás seguro que quieres jugar conmigo esto? Yo no... Ya, lo que dijiste yo no sé ni cómo empezar. Ya, por eso mola. Terrible, ¿eh? A ver. No sé qué dice. Falta Olaya, dice. No, yo no participo. Viendo que nos está viendo comer helado y ya soy feliz. No sé. Pero, ¿ves? Es como Olaya y yo siempre tenemos hambre hasta ahora. Y ahora, claro, ella no tiene hambre, pero yo sí. Ella se está zampando su helado. Y yo no. Yo estoy aquí. Y me traje una barrita de cereales y no me la comí. Estoy aquí pasando hambre. ¿Qué pillaste? Es que no, ¿qué pillaste? No nos dio tiempo. Hoy... Bueno, hoy que hoy. Venga, vamos allá. Venga. Esto para aquí. A ver, entonces. Entonces, a ver, te explico. Dame descargas. Eh... Tenemos también esto de por si acaso. Vale. Si tardan mucho. Vale. Si... Vamos a hacer... Eh... ¿Qué hora es? Vale. Dos... Dos mímicas. ¿Vale? Si yo la... Si yo la acierto antes que vosotros, pues no os lleváis participación extra. Si Manu la acierta antes que vosotros, no os lleváis participación extra. Vamos a hacer una cada una. ¿Vale? Entonces. Ahora voy a pillar yo dos cartas al azar. ¿Vale? De cada una. Y Manu me va a decir un número y una letra. ¿Ok? Manu sí que... Vale, Manu. Ahora me tienes que decir un número y una letra. Ah, pero sin leerlo yo. Sí. Entre la a y la f. Y del 1 al 6. Pues... C4. C4. Por ejemplo. Eso es muy en medio las dos. Vale. Entonces. Yo. Tengo que hacer la C4. Y Manu tiene que adivinar. Lo que estoy haciendo. O vosotros. ¿Quién soy? Y lo que estoy haciendo. Si lo adivináis vosotros antes. Pues la persona que lo adivine antes. Se lleva la participación. Si Manu lo adivina. Pues no hay para nadie. ¿Vale? C4 me dijiste, ¿no? Vale. Pues C4. 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 No me gusta. Una no la vais a acertar y dos no me gustan. Vamos a por otro C4 si queréis. A ver. Esta. Y esta. Vamos a ver. C4 también. Venga. ¿C4 también? Sí. A ver qué pone. Yo confío en mi número. No. Vale. Ok. Muy bien. Pues pongo aquí las cartas. ¿Vale? Para que se vea. Y a ver. Así no puedo verlas. En principio tendría... Por aquí. Bueno. Aquí. Ahí. Vale. Espera que no me acuerdo. Aparto para que no lo vea yo. Si fuese necesario ponemos esto. Si se está alargando. Claro. Ok. Venga. Ahí voy. ¿Preparados? ¿Listos? Es muy violento el C4. Dice. Ya. A ver. Vale. Ok. Uy. Eso es violento. Estoy... Pero tienes que estar en cámara. Estoy intentando... Claro. Te estoy viendo esta posición por si hacías algo por el lado. Vale. Un asesino. Pero ¿qué más? ¿Un asesino quién? No, no. Un ladrón asesino. No puede ser. Espera. Un carterista robándome algo. ¿Qué puede ser? No sé, ¿eh? Me valen sinónimos. Venga, porque si no... Espera. Me apuntas con una pistola y está viendo el dinero. Está robándome. Por la pinta. Bien. No, no. Creo que no lo vea ahí. Está. No sé. Vale. Tenéis que decir lo que es. El personaje que es y lo que está haciendo. Claro, por eso. O que le pasa algo, ¿vale? Le pasa algo. Es una situación. Le pasa algo. Estás robando. Estás bestia. Me quiere... Es un carterista. Pero... Y se escapa. No, no. No lo sé. Están cerca ahí ya. La puntas. Vale. Eso. Lo tenéis todo claro. Lo que pasa es... Espera. Pero, claro. Me está recogiendo mi cartera. Ve que soy pobre. Y se marcha. Pero no se queda. Un ladrón. No sé. No sé. No lo voy a apretar en la vida. No, no, no. A ver. Me coge. Me coge la cartera. No tengo dinero. Y está triste. Tiene hambre. Es un ladrón con hambre. Pero... Un ladrón desgraciado. A ver aquí le... Es que... Esto está complicado, ¿eh? A alguien le voy a tener que... A ver, va. Voy a poner el... El timer. El timer, va. Porque ya es muy tarde. No, porque si no, no acabamos nunca. A ver. Vamos a ver. Me apuntas. Te apunto. Sí. Y ahora acabas. Lo voy a hacer de otra forma. Venga. Voy a volver a leer el asunto. Por si acaso. A ver si va de otra forma. Venga. Estamos. No estaré todo muy lejos, ¿no? Vale, no. Tiene que ser así. Estáis leyendo comentarios por si acaso yo estoy muy desencaminado. Pero no, no. Estamos ahí. Ladrón con hambre. Ladrón hambriento. Ahí. Pero no es un ladrón. ¿Has decidido? No. Es que... Ladrón pobre hambriento que tiene hambre. Pero... ¿Por qué tienes hambre? No puedes robarme. No. No. No hay más. No hay más. No sabemos. No sabemos. Está complicado. No. No hay. Bueno. Bueno. Os lo voy a dejar a vosotros. Ninguno acertó. Si creéis que la persona que... Hay una persona de las que está que se acerca bastante es lo darnos, ¿vale? Porque hay varias que se acercan, pero jolín. Es que, claro... A ver, C4, va. Es... Un bandido que está sin blanca. Un bandido. Ojo, como mola mi cartera de vida. Está guapa. Yo le iba a decir en ese momento, pero no era el sitio exacto. Vale. Un bandido. A ver, voy a ver las respuestas. Complicado. Sí, sí. Un ladrón robando a un pobre. Un ladrón desgraciado. Un pobre robando. Un ladrón que se enfada porque no hay nada en la cartera. Ladrón que no encuentra nada. Es que, claro... No es eso. Es que... Lodrándome a un pobre. Cuando se mete algo en la cabeza no hay manera de sacarlo. El pobre robando... Yo creo que es la más cercana. No. No, yo creo que nada. Venga, hacemos tres. Venga, esta no valió. No valió. Venga, venga. Hacemos otra. Venga. Voy a sacar otras dos cartas y me dices. Vale. A ver si tenemos más suerte. Por lo menos que alguien acierte. A ver, venga. Venga, va. Espera, espera. Espera. Vamos a poner aquí. Lo tengo. Dime coordenadas, va. F5. F5. Vamos a ver si ya está. Si yo vi antes por encima, son complejos. Está guay. Vale, ok. Vale. Supongo que puedo usar... ¿Puedo usar boli-papel? Pone ahí, vale. Me puedo... Usar herramientas de trabajo. Lo digo, eh. Cada turno un miembro de equipo con una cartera... Puedes intentar que tu equipo adivine primero el personaje. No le puedo. Si el equipo da una respuesta. Se permite tararear. Utilizar una matapelias que su equipo adivine. Ah, se puede hacer ruidos. Para conseguir... Yo creo que sí, venga. Se puede hacer ruidos. Se puede... Voy a hacer una cosa. Vale. Preparados. ¿Listos ya? Un contable. No, no es un contable. Está dibujando una casa. No es una casa. ¿Qué es eso? Parece un gorro de cocinero. No es un gorro de cocinero. ¿Qué es esto? Está pintando algo. Otra cosa mejor. Otra cosa mejor. Ven. Ven. Arriba. Vale. Es un diseñador. Estás haciéndome un traje. Está ahí. Un costurero haciéndome un traje. Pero el dibujo ahora me deshocó. Pero no. ¿Qué? Sube la cámara. Sube la cámara. Sube la cámara. Que si no, no se me ve. Sube la cámara. Ahí. Pues sí. Ahí. Está haciendo un traje para bailar. Es un costurero que busca un traje para bailar. No sé. Puede ser. A ver. A ver qué dicen por ahí. Sastre. Bailando. El sastre está un sastre feliz por haber hecho el mejor traje. No digas. A ver, espera. Está chequeando ahí. Es que claro. ¿Cómo es? Es que claro. No se me ve. Porque claro. Tendría que ser el cuerpo entero. Mi, va. Me va a valer alguna respuesta ya. Sí. Sastre haciendo ballet. Sí. Nair Millos. Si nadie lo dijo antes voy a... Ah, no. Mi pez en expansión. Lo dijo antes que Nair Bellos. Y voy a ver si más aquí. Vale. Sastre bailando ballet. Me va a ballet. Venga. Porque es... Está bailando de puntillas. Estás con un tutú. Un sastre. Así que se lo damos. Se lo damos a... Sastre bailando ballet. Es mi pez en expansión. La que dejó primero. Sí. Haciendo puntas también. Vale. Pues venga. Meeple. Meeple, es para ti. Uh. Un puntito. Vale, Manu. Te toca. Mima. Vale. Te toca, Manu. Sacar dos cartas. Sacar dos cartas de una de cada color. Te digo una coordinada. Y a ver si acierto yo antes que ellos. Y así no... No hay... No hay segunda... Pon la B3. Me puede valer. ¿Me puede valer? Me puede valer. Ponla ahí. Y a ver. Te subo un poco la cámara para que te pille más arriba. Venga. O no. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque hay que hacer cosas. Vale. Voy a subir la cámara un poco. ¿Puedo coger cosas, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo coger alguna cosa? Pues a ver, a priori no. No, pues no hago nada. No pongo cosas. A ver, ahí te pillo. Sí, ahí estás el puerbo entero ya, ¿vale? Venga. Y planchao. A ver, te pido yo también, ¿eh? Venga, va. Vale, puedes hacer ruiditos y todo bien. Vale. Vale, eres un herrero. Eres... Eres un herrero durmiendo. Que estás durmiendo seguro. Eres un enano forjando en una fragua. Ah, afilando. Estás afilando. Eres un afilador durmiendo. ¿Eh? ¿Estás soñando que...? Vete viendo tú también, ¿eh? A ver si aciertan antes que yo. A ver, a ver si alguien aceptó. Míralo bien. ¿No? No, no, no. Vale. Seguimos. Venga. ¿Estás soñando que afilas cuchillos? Si alguna crees que la puedes dar por válida, la dices también, ¿eh? Eh... Por si a escaso. Eres un... Eres un... Eres un... No, no. No. Maestro de armas. No. 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 Carnicero... ¿Eh? Eh... Pescadero. Agua de ruidito. Kelladiador... Dicen aquí. Tuvete bebiendo el... ¡Un plasgo! Eres un jo, no me queda nada. Un herrero, un maestro de armas, un forjador. No, no, ya lo has visto todo. Está roncando, está roncando. Hay gente que está extremadamente cerca. Si quieres que la puedes dar por válida a alguien, lo dices. Igual. Esta está bien. ¿Quién? Sobra un poco el Nair, ese que más cerca está, sí. Vale, a ver, vamos a ver. Si no hacemos otra. No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que puso demás cosas. Ah, pues entonces está bien. A ver, ¿dónde están las cartas? Sí, a ver, ¿qué fue? Un carnicero soñando, roncando como una locomotora, o sea, durmiéndose. Entonces vale, carnicero soñando. Se lo damos a Nair. Se lo damos a Nair. Había muchos cerca, el problema fue que empezaste con lo de afilador y muchos te siguieron por ahí. Con lo de la ruta. Con lo de afilador no, pero vamos, lo de herrero. Con lo de herrero. Y no, por eso luego cambié a afilar cuchillos para que quedase el de que no era el otro. Voy a bajar la cámara. Sí. Espera, voy a cambiar una porción. Pues nada, Nair. Participación para ti. Configuración... No, eh... Recompensa. Es que te ponen en situaciones, claro, que no cuadran con el personaje. Y estas no estuvieron tan mal, ¿no? No, no. Vale. Ok. Pues ahora... Estas son las cosas que hacéis aquí en los vídeos. Viva, viva. Te quedan dos semanas de hacer estas cosas. No te digo más. Venga, vamos allá. Ya hicimos dos, venga. Ahora, todos los que queráis una participación a mayores en el... Una participación en este... En este sorteo. Podéis pagar 2.000 puntos del canal y tenéis una participación a mayores, ¿vale? Sorteamos 3 euros en Monotienda Onicar. Venga. Tenéis un ratito, lo podéis poner ahí con un mensaje guay. Así lo leemos. La dedicatoria. Venga. A ver, dice Antía compra. 2.000 puntos, que va sobrada. Vamos allá, dice. Venga. ¿Alguien más compra? Con participación. ¿Alguien se quiere suscribir al canal? Eh... Kimi, ole, ole. Kimi va con todo, ya tiene 3. ¿Quién más? ¿Alguien más? 2.000 puntitos del canal. Para una que te ha dado extra. Está aquí preparado. Venga. Nair va con todo. Comprar armas, dos manos al herrero. ¡Vamos! Junco, participo por el clasgo. El clasgo es lo mejor. Junco, vamos. Vamos. Va a haber que hacer camisetas con el clasgo. Uh, yo haría camisetas. Eh, TCG Factory. Hacer camisetas con el clasgo. Yo compro. Busca el clasgo. Lo dejas hasta arriba. Sí, hombre. Hombre. Venga. ¿Alguien más suma una participación por el... Para esto, pagando 2.000 puntitos del canal, para 3 euros en monotienda OnlyCard, podéis suscribiros si también tenéis una participación extra. Queremos camisetas con esto, clasgo. Tlasgo. TCG Factory. Queremos camisetas con el clasgo. Oh, está guapísimo. Yo me la compro. Lo hago uniforme, DonlyCard. ¡Uy! Un piruchito del clasgo sería maravilloso. Vale, pues ya está. Tenemos, eh, ok. Eh, no sé si dar, porque hay más espectadores en el... En línea, por ese caso, alguien se quiere animar. Venga, damos otro... Damos un... Una participación, hoy un más. Vale. Escribid en el... Los que estéis online ahora, escribid... Eh... Participo en el sorteo otra vez. Y los que ya tenéis una participación, lleváis otra. Y los que no habéis escrito hasta ahora, pues... Lleváis la primera. Claro. Vale. Y podéis pagar 2.000 puntos el canal en cualquier momento. Venga. Así, por estar antes y estar después. Lleváis más. Venga. Participo en el sorteo otra vez. Eh... Meeples. Kaisar. Antía. Nahir. Vamos, alguien más. Les estoy dando la posibilidad a los que estáis todos en... Que habéis entrado nuevos, eh. Que habéis ido unos cuantos. Kimi. Antía. Nada. Bueno, no cambiamos la estadística, porque simplemente... Al final fue uno más. Sí, bueno, pero queda más guapo. Vale, tráeme otro folio. Vale. ¿Alguien más? Participa. Voy a dar otra. Junco, tienes que poner participa en el que participas. Para que te dé otro. Yo con dos me conformo. Va sobrado, chaval. Dice que no quiero otra. Junco no merece ganar nada que se ha despistado. Toma ahí. Vale. A ver, tráeme un folio ahí. Aquí está. Venga, vamos a... Ahora voy a intentar hacer... Voy a intentar hacer con mi... Lo que hace Olaya. Voy a intentar hacer lo que hace Olaya. No prometo que me va a salir mal, pero bueno. A ver, Antía. Tienes por tres. Junco. Por dos. Mipples. Tienes por tres. Tiradas. Cáezar. Te voy a poner cáezar ya, porque... Tienes por dos. Kimi. Kimi está fuerte hoy. Por cuatro. Nahir. Por cuatro. Vale. Confía en mí. Olaya. No confíes en mi letra. Vale. Vamos allá. Ahora cortamos aquí. Así. Vale. Baja la cámara. Vamos a ver el Battle Royale. Preparad. Vuestras frases épicas de caída en batalla o de triunfo, que hoy fue... Pueden ser las frases de escoceses rudos moviendo las lindes. Bueno, ahora los castillos. Tienes por tres, porque eso del Toten 2 va de castillos. O de... ¿Qué era? De... Que era un mural con torres. Bueno, y de roleo de mazmorras también. Vale. Venga. Son el daño. Son el daño. Venga, pues uso yo y el rotu rojo, va. A ver. A ver que se vea bien. Sí, que yo estoy aquí de aprendiz hoy. Vale. Vamos a ver. Que se vea esto, los participantes. Vale. Pues vas a tirar el dado, aprendiz. Vale, pues coge el dado. Te explico. Tiramos primero los que tienen menos participaciones. Y los de... Los jefes de mazmorras son los que tienen más. Entonces, Nahir y Kimi van a ir de último. Ahora los que tienen menos que Junco, que fue de sobrado, va a ser el primero en tirar. Preparad vuestras bases. Y también a Caesha. Pero Junco fue de sobrado porque dijo, no quiero una participación más. No, ya. Me llega con lo que tenga. Está fino. Pues venga, tira por Junco. La primera, va. Pues un 10. Y ahora tira la segunda. Vamos a ver. Un 5. Se queda con un 10, entonces. Le apuntamos. O la que siempre la apunta yo. Así que apúntale aquí un 5. O no, un 10. Un 10. Exacto. Vale. En la media. Ahora, vamos a por Caesha 26-0-1. Un 1. Madre mía. Qué desastre. Todavía no despertó la magia, dicen aquí. Pues anda, se ha quedado dormida para siempre. Un 4. Caesha, has caído. Al pozo. Al pozo, Caesha. Ahora entiendo el boli rojo. Ahora lo entiendes todo, eh. Pequeño saltamont. Ahora ya está. Ya está entendido todo. Vamos a ver. ¿Te imaginas que gane con un 10, Junco? La verdad es que sería lo mejor de la Italia. Venga. ¿Quién vamos a ver? Vamos a ver. Antía. F para 26. Para Caesha. F. Venga. Ahora. Antía, Antía. Vamos a ver. Antía, que están ahí los dos seguros y se pican. Un 3. Un 3, Antía. Un 2. Un 2. 4. F por Antía. Pero ya, quiero ver 20 F. En el canal, eh. Mira, mira, Antía, mira, mira. O, 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 o. ¿Cómo es la, la, los, la, de las gaitas escocesas? Sí. Había que poner aquí ahora. Eso no tiene copyright. Podríamos buscarlo. ¿Qué pasa? Bueno. Hay que asegurar. No vaya a ser. Espera, espera. Perdón. Perdón que hay versión sin copyright. Te dejo tachar a Antía, venga. Voy a hacerlo cuando ponga el sonido. ¿Tiene copyright, que es eso? Eh... Canción de los muertos escoceses. Aluna Ensign. Aluna Ensign debe ser. Vale. Esto no puede tener copyright. Lo pones dos segundos y ya está. Venga, va. Espera, que voy a subir el volumen al tope. Sí, hombre, sí. Es de Ludwig van Beethoven. A ver, será esto. Pero a ver si eso está. Tachar a Antía. Pero cuando te des, lo tacho lentamente. Pero primero voy a escucharlo yo. A ver si. Vale. Cuando esté, lo haré lentamente y dramáticamente. Está con el oído en el altavoz. Para que veáis. No, no es esta. Bueno, da igual. Lo busco para la siguiente, va. Tchian. Tchian. Gaitas escocesas funerales. Aquí está. Esta tiene que ser. ¡Guau! ¿Es Amazing Grace o qué? No. La muerte no es el final. Es Paris. Por ahí. A ver. ¿Qué es esto? Esto no es. ¿No? Yo quería la de Star Trek. Bueno. Bueno. Ya la encontraré. Da igual. Quedará para otro. Quedará para otro lado. Vamos allá. Nos conmoverá a todos. Bueno, has caído a Antía. Vamos allá. Mipel. Mipel. Se toca. Vas contra un 10 terrible. Es el 10 más fuerte que la historia. Más poveroso del universo. Vamos primero. Un 10. Me ha empatado. A la vez hizo un bajo de 12 para nada. Primero. Vamos al segundo. Un 15. Menos mal. Menos mal. Ya no es terrible. Ya no es terrible. Ya ha caído Junco. Ya ha caído Junco. ¿Tienes ahí la música? Sí, porque aunque sea pongo Amazing Grace y ya está. Con gaitas. Preparo el boli rojo. Lo que pasa es que no sé si se escuchará con los altavoces estos. No sé yo. Ponemos. A ver si. Venga. Dale. Junco. Pero no me quedan más tiradas. Le queda una tirada aún. Pues primero. Primero se tira. Vale. Vamos allá. Un 5. Un 5. Se queda con el 15. Vamos a botarlo. Con el 15. Junco. Espera, espera que lo doy. Ahora sí. Estoy manchando la mesa por ir tan lento. Adiós. Adiós. En honor. Al Sotentotent 2. A ver qué más cae. Venga, deja mi puesta. Va a quedar para siempre. Ya. Ay, que me parto. Siempre quise morir con mi cuchillo de plástico. A tope. La próxima vez traigo el... Había que traer el altavoz. El altavoz. El altavoz. Un 18. ¿Dónde está el altavoz ya? Un 18. Ya va a caral. Vamos al segundo. El tercer tiro que llega. Tres. Y... Catorce. El 18 para aquí. 18. Está Rodri aquí yendo a una velocidad vertiginosa. Has caído. Preparar el boli. Venga, espera, espera. Estoy, estoy. Nada, venga. Venga, vete a echar. Lo hacemos con el... ¿Quién ha caído? Meeples. Meeples. Ha caído. Meeples, has caído. Venga. Están ahí los raid bosses. Se van a pegar. Hay que superar un 18. Espera, espera, espera. Meeples. Creo que puedo darte un final digno. Perdí que estaba en un bucle. Sí. 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 Siguiente, va. Nayir. Cuatro tienes. Un nueve. Ah. Hay que superar un 18. Esto es un triste uno. Otra vez. Hola. Espera, espera. A ver. Un uno eso se merece. Espero que tengas la mejor frase del mundo preparada, ¿eh? Se quedan dos tiradas aún para Nayir. Un tres, por favor. Pero qué manco. Último. Esa. Un 18 poderosísimo. En 40 tiradas, pero... Venga. ¡Uy! ¡Uno, uno, uno! ¡Terrible, chaval! Pero iba un 19 y se puso al uno. Se puso al uno, tío. Dos unos para Nayir. Nayir. Dos unos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ha caído Nayir? Ha caído Nayir. Nayir. O sea, solo ganó Kimi. Ya está todo. Me he perdido algo en el camino. Nayir. ¿Qué te has perdido? Igual el mandoble que me hizo el herrero no tuvo oportunidad con el hechazo de la nube de muerte. La nube de muerte. Ahí. Death Cloth. ¡Qué barajote de Magic me hizo! Yo conozco por otras cosas. Bueno, Nayir, te voy a dar la muerte más digna de todas, ¿vale? Ojo a los que tengáis cascos. Venga. Doble, un doble. Qué triste. No, 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 no. No, 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 no. Old alli, ya cortamos y ¿dónde estoy? Ya no sé dónde está el chat de tuido, aquí. Las efe, las efe. Muchas efe. Ahí está todo. No, gana Kimi. Le ponemos a Kimi. Esa suscripción Kimi te está salidotable. Suscribiros a mi canal. Venga, suba esto para arriba. Y bueno, ahora vamos a lo que le llamamos After Show. mano que es donde comentamos lo que cuadra hasta aquí el asunto de estos hicimos la parte de preso donde el preso uno se pone salvo los más avispados de youtube no lo ven porque lo que hago lo meto dentro de él esperando y en youtube a alguien que se ha visto así que lo puede ver pero en plan se mire todo tiene que verlo todo luego está la parte de llevamos cosas de tenderos que es a lo que hacemos ahí de que si noticias que si charlamos un poco de la tienda y tal luego está la parte el core principal que cuando hacemos los tutoriales los unboxings de juez de mesa de carlos y demás luego hacemos el sorteo que puede ser últimamente lo hacemos así porque ahora hemos puesto la mesa por ir lento con el roto y finalmente hacemos el finalmente hacemos el after show pues un poquito de relax con la gente ya después del sorteo leemos ahí si quieren hacer alguna pregunta lo que nosotros se nos ocurre alguna cosa que se nos venga a nosotros la cabeza rollo muy informante le dan todos la enhorabuena a kimmy enhorabuena a los premiados lo del dado es mi suerte de media siempre estás cerquita pero no hay forma yo espero que esto no tenga luego nos viene un strike en el canal ahí en plan oye un strike de copyright no puede ser amazing grace no tiene copyright ya no pero es imposible ya no tengo que tener un mail por ahí ya bueno a kimmy el año que viene se lleva el bon va a entrar a la playa con el mario y lanzallamas la verdad que nadie siempre te quedas allá ahí estás estás cerquita siempre qué más qué más nos decís el tlasgo por ahí el tlasgo el tlasgo el tlasgo ha sido de lo mejor el tlasgo ya me gusta eso y mi locura de la amazing grace que fue corriendo no sé si lo vieron alguna vez pero es una torre así de alta es una torre de la tocha fue por ella con el que mejoramos la retransmisión del otro día con esto con jaime con jaime conecté hizo una le hice una llamada de whatsapp sí conecté el y nada yo creo que poco más os tenemos que encontrar porque es tardísimo se nos ha hecho con la cosa del así que no soy por culparíamos más lentico claro tengo que aprender ahí pero a ver aquí el tlasgo el tlasgo el tlasgo el tlasgo es la fusión entre el tlasgo golem y el tlasgo y unos neones azules para decir que son poderosos y si tiene neones me gusta de verdad a qué jugáis mañana no tengo ni idea no sé si jugaremos si quiere igual hacemos más unboxings vale igual hacemos más unboxings porque hacen falta juegos de mesa para crear si es que claro hay que hacer sobre todo igual hacemos un poquito especial infantil que están alquilando mucho infantil sí así que haremos unboxings porque está habiendo mucho movimiento vamos allá vamos a hacer unboxings y nada suscribiros a nuestro canal los mandamos de raid y mientras los mandamos de raid los ponemos amazing grace ya si nos han dado un strike pues ya a ver dónde os puedo mandar de raid venga tú prepárate para un unboxing bueno unboxing a ver estos fueron unboxing van a ser unboxings no sé ya meteremos alguno también potente no sólo de infantil metemos alguno potente pues nada muchas gracias a todos ponemos amazing grace y se lo decís al que os mandemos de raid vale dónde está la amazing grace aquí quedan unos segundos de amazing grace os vais de raid chao chao rincón de jugón no porque está no empezó pues a la mesa de va te va a la mesa de Daddy me está trabajando de ahí adelante espero que entonces faculty chao 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 Gracias.